Milaira y nuestros chicos listos, música en vivo gracias a conservas pepachilla, arroz, tonderito, adelante muchachos. Para Enquanto en Perú, aquí está Milaira Romero. Hermosas melodías, te canto esta canción, Tablingo. Y seguimos recorriendo por tú en Perú. Y esta vez, como es lo de Tuita. Voy a mi Nernin, engaña a Marakeki, solterito unca Nernin, creíts y Marakeki. Baila bonito. Voy a mi Nernin, engaña a Marakeki, solterito unca Nernin, creíts y Marakeki. Baila lacholú, imatar uretai al txankitzó. Baila lacholú, imatar uretai al txankitzó. Guar me Nernin, engaña a Marakeki, solterito unca Nernin, creíts y Marakeki. Guar me Nernin, engaña a Marakeki, solterito unca Nernin, creíts y Marakeki. Guar me Nernin, engaña a Marakeki, solterito unca Nernin, creíts y Marakeki. Guar me Nernin, engaña a Marakeki, solterito unca Nernin, creíts y Marakeki. Guar me Nernin, engaña a Marakeki. Guar me Nernin, engaña a Marakeki. Guar me Nernin, engaña a Marakeki. Guar me Nernin, teña al txankitzó. Guar me Nernin es Valente de la Marakeki. ¡Mamé, es que quita, puxa cara a tziahumán! ¡Ay, tziah! ¡Apure, eu cusco, tziah! ¡Lakellan, eu cusco, acu! ¡Cuidadito nomás! ¡Mamé, quitsan papejatáuan, puxa cara a tziahumán! ¡Ay, ay, ay, hija! ¡Vamos a paseando, ta plinco! ¡Claro! ¡Y desde el departamento de Ancash! ¡Para todo el Perú! Yo, Gilo Mamani, Delia Quispe, y Tania Camila, allá en Tacna. ¡Y que ven, que ven! ¡Eso! ¡Zapatea, zapatea! ¡Los amigos de Huancabalica! ¡Eso! ¡Denle duro, denle duro, denle duro, denle duro! ¡Los sobritos! ¡Los sobritos! ¡Vinera! ¡Romero! ¡Y los tapincos! ¡Que poseen! ¡Vinera! ¡Esoy! ¡Y una sigla, terça, caramillot! Ay, ay, ay Y para todas las suegritas De todo el Perú